Oye José, escúchame que no lo hice queriendo, yo te fui a buscar y me lié por cierto Que buena está la madre de mi amigo José, la miru me recuerda que el momento que seque Ella abrió la puerta y yo pregunto por él, me dice que se ha ido, que no va a volver Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves, tupada en el sofá y yo dentro del chalet Revivo aquel momento que me hizo perder, esos pocos papeles que yo puedo tener Y ahora estoy quedándome muy loco, lo que yo estoy es un poquito nervioso Es que la madre de José me está volviendo loco